En esta campaña de soja en Tucumán, la superficie oscila unas 200.000 hectáreas. De ese total, el 73% se encuentra en los departamentos del Este, mientras que el 27% restante en los departamentos del Sur, que es hoy la zona más crítica, la zona más complicada por las intensas lluvias que tuvimos durante estos dos últimos meses que retrasaron los trabajos de cosecha. Nosotros estuvimos en la zona Este de nuestra provincia conversando con Roberto Palomo. Él nos va a comentar cómo ha vivido esta campaña, teniendo en cuenta este nuevo escenario político y económico. Roberto, hoy nos recibís en un lugar increíble. Esta vista es impresionante. Sí, la verdad que sí, con el marco este de los cerros, un lugar increíble. Y culminando la cosecha de esta campaña, 2015-2016, muy particular, por cierto. ¿En qué sentido? Y porque te acordarás que en agosto, septiembre, estábamos con los ánimos muy caídos, poca intención de siembra, los productores, los indicadores eran todos negativos para encarar la siembra de esta campaña. Y bueno, ocurrieron algunos cambios. El cambio de gobierno creo que fue lo que motivó el hecho de tener un gobierno un poco más amigable, más comprendedor de la problemática nuestra. Por ahí nos hizo entusiasmar. Los indicadores eran negativos en el momento de la siembra. Todos los analistas de mercado nos decían que vendamos a futuro porque los precios, no solo que no se iban a recuperar, sino que tendían a la baja. Y bueno, por suerte, por cuestiones fortuitas, la campaña terminó siendo buena. Las cuestiones fortuitas fueron tres. Una es el tipo de cambio, o sea, la devaluación, que nos permitió sembrar o nos permitió encarar los costos con un dólar de 9 pesos y cosechar con un dólar de 14. Entonces ese diferencial nos devolvió un poco la rentabilidad perdida. Por otro lado, el clima nos acompañó, las lluvias fueron buenas y oportunas. Y bueno, al final, este evento climático en la zona núcleo que produjo la pérdida de muchas hectáreas y de muchas toneladas, lo que tonificó los mercados y eso es lo que hizo que hoy tengamos muy buenos precios nuevamente. No los precios excepcionales del 2008-2009, pero sí una recuperación importante en los precios. Así que fíjate cómo cuando en agosto-septiembre, Quintiabla era uno de los que sostenía que no había que sembrar, por lo menos los campos arrendados no daban los números para sembrar, termina por una situación, por tres factores fortuitos, siendo buena la campaña. La verdad que es una actividad en la que uno es poco lo que puede hacer. La mayor parte juega, como vos decías, bien por el clima y eso también indirectamente hace mover los mercados. Entonces yo siempre digo que esta actividad es una ecuación muy simple de 2P, que es el precio por la producción. El precio no lo podemos manejar y la producción la podemos manejar en parte por el manejo que nosotros hacemos y la tecnología que incorporamos, pero otra buena parte la hace el clima. Y cuando las 2P son positivas, tanto la de la producción en cuanto al rendimiento y la del precio, hace que tengamos buenos resultados. Cuando las dos son negativas, la pérdida es tremenda. Y cuando una de las dos es positiva y la otra negativa, bueno, nos podemos defender. Eso es lo que hace que a veces, yo siempre digo que a lo largo de 10 años hay que analizar ese negocio porque esas variables se van moviendo de distinta manera y en base a esos son los resultados que vamos teniendo campaña a campaña. Es muy dinámico y se va moviendo todo. Vos fijate cómo nosotros tenemos prácticamente la campaña casi paralela con la zona núcleo, a pesar que ellos siembran un poco antes. Pero a veces, cómo evoluciona la campaña de ellos nos beneficia, nos perjudica a nosotros. O cómo evolucionan por ahí los cultivos en Brasil o en otros lugares. Entonces, por ahí es un escenario que es móvil. En el momento de la siembra uno toma decisiones y, bueno, eso va cambiando. Siempre uno hace un esquema, más o menos una simulación, digamos, de lo que puede ocurrir y nunca termina siendo lo que uno ha planteado. Pero bueno, eso también es lo que le da la adrenalina a esta actividad y la hace tan linda. ¿Cuáles crees que van a ser las cuestiones todavía que se van a tener que aceitar y ajustar para una próxima campaña? Quizás el tema del flete, por la distancia de los puertos. Estuve en una reunión en la legislatura y me sorprendió, digamos, la actitud que tiene este gobierno provincial ahora, donde van a presentar un proyecto de ley. Los senadores por Tucumán, justamente apuntando a compensar los fletes. Un sistema de compensación parcial de fletes en donde estaríamos pagando prácticamente del 100% del flete, la mitad terminaríamos pagándolo, absorbiéndolo como un costo y la otra mitad nos serviría para pago de impuestos nacionales. Entonces, eso sería importante, digamos, para atenuar un poco el impacto del flete. Y después esperar que se hagan las inversiones que se vienen prometiendo a través del Plan Belgrano para que vuelva a funcionar el ferrocarril y eso nos abarate los costos de transporte, que son uno de los más fuertes que tenemos en este momento y que nos ponen en desventaja con la zona núcleo, como nosotros siempre ese cassette que tenemos y que decimos que estamos en desventaja con la zona núcleo. Bueno, ese es uno de los factores que aporta a esa desventaja competitiva que tenemos.